muy buenas a todos soy josef y bienvenidos a un nuevo vídeo de slow break en esta ocasión os tengo un vídeo hablando sobre el nuevo juego star master que en el principio va a ser otro nuevo modo permanente que es digamos el open world que va a tener el juego en este modo combina lo que es la parte de un mundo abierto por una mecánica de captura que hubo hace unas dos actualizaciones si mal no recuerdo en un principio está el mapa este de la isla de la 1.3 pero no sé si de cara al futuro irán añadiendo otros mapas como el de la 1.2 poner a 1.7 creo que fue cuando se añadió por primera vez este modo de juego pero así vamos bien vamos a ir viviendo cada uno de los apartados pues bien vamos a hablar de las acciones que tiene este modo vemos lo que es booty island que es el mapa donde vamos a poder capturar las unidades y hacer digamos la mayor parte de las cosas en las cuales cada día se reinicia el target el epic tarde o digamos la unidad legendaria en estos momentos pues está esther y un mes y hablaremos de las unidades más adelante después tenemos esto de aquí que son dos fases sueltas para ir haciendo con los equipos que vayamos contando con las unidades capturadas en este modo después tenemos este modo que son es un arranque digamos con el equipo que habíamos montado pues tenemos que derrotar la máxima cantidad de enemigos posibles en cinco minutos y si se acaba el tiempo o bien nuestras unidades son derrotadas pues ya se acabó no hace falta que mantenga tu equipo como no siento matan también se termina y después de esto que no sé si pondrán en un futuro y verán algo reservado para futuros eventos o quien sabe después tenemos entre blaze target que estos son misiones que se reinician cada semana y luego después estás que donde hacer una suma y ya después tenemos el quick capture que es una especie de gacha que tiene este modo que gastan estos tickets le damos aquí al 1 al 10 y van nos va saliendo las distintas unidades en su último ha salido 22 de las tochas ojalá tener esa suerte en el gacha de personajes la verdad después tenemos la lista de capturas que aquí tenemos 2 los objetivos después para gestionar el equipo que esto lo veremos en la parte de suelta y luego después la pesca que también va a ser importante respecto al mapa pues tenemos distintas zonas vale y bueno ahí hay eventos hay cofres cubos dorados y caja sorpresa que están repartidas por cada una de las áreas y después un detalle extra es que en la zona de ruinas está siempre va a estar el objetivo tocho digamos que también este caso pues es este el objetivo puede cambiar o no cada día es decir te puede tocar varios días seguidos esther o el meca o lo mejor un día te toca esther el otro el meca y después vuelve a esther el otro el proyecto cuando vayáis a poner el objetivo épico asumidas de tener una un grupo bastante sólido de unidades porque cuesta bastante ida por este enemigo después los eventos pequeños son los puntos estos puntos amarillos y azules vale que estos son portales y el otro es una especie de evento pequeño que hay en el mapa después están los puntos de pesca que hablaremos de él de ellos que tienen distintos peces que bueno ya os voy adelantando un poco que cada pez es importante que lo capturéis ya que dan cada uno de una recompensa única que nos puede servir para subir nuestros nuestras unidades con respecto al tema de los cofres y los paquetes no os puedo dar mucha información de las ubicaciones porque no no me he puesto muy a ello tengo pero completadas algunas zonas de hechos aquí hace haces un pues puedes ver un poco dónde está la ubicación de cada cofre pero ya os digo hay esta parte es así que las he limpiado pero por ejemplo están prácticamente ni ha tocado pero más a fondo con el tema de la pesca pues decíos que nos hace falta esto de aquí que es un cebo multi propósito para poder pescar porque sin ellos pues no no va a ser posible somos fáciles de conseguirlo hasta con que capture es enemigos para que te lo den o incluso haciendo las misiones star master las que lo tengamos pues es simplemente hacer esta esta mecánica que bueno simplemente es darle en el momento en que esté el cursor en la barra amarilla y bueno aquí hay una luna blanca que yo digo la recompensa varía según el pez a cuanto más raro más valioso más valiosa la recompensa pero no por ello hay que desestimarla porque por ejemplo esto nos va a servir para las mejoras las mejoras iniciales y luego después hay una versión más tocha de éstas que nada el pulpo por ejemplo que nos va a servir para subir las habilidades de las unidades lo más a los niveles más altos pero bueno ya iremos viendo ese detalle también un detalle con respecto a la pesca es que si tenemos una skin de verano para un bikini cualquiera podemos pescar con ese personaje pero si lo tenemos que tener en el equipo realmente es un detalle que bueno es un poquito chorra pero bueno no está más no está de más resaltando tanto vamos ahora a ver la parte de unidades y tenemos por un lado el tema del equipo el cual solamente producir a cinco unidades como máximo y también tenemos un coste que respetar digamos es decir no podemos tener un equipo que sobrepase en el límite en mi caso es 50 dicho límite lo podéis aumentar con vuestro nivel de exploración es decir cuanto cuanta mayor actividad hagáis en la zona del mundo abierto pues mayor experiencia obtendréis y con ello subiréis el nivel y ponente el coste de despliegue luego en las unidades pues tienen su realeza cuanto mayor sea su realeza pues yo será su coste tal y como estáis viendo luego después estos atributos son variables que bueno no sé si en las épicas son fijos porque yo simplemente tiene suerte que tengo ese en las dos unidades épicas pero por ejemplo aquí en esta tengo dos as y una vez y esta tengo tres más luego tenemos en los asis command que son pasivas que tienen las unidades estas pasivas son fijas en cada unidad es decir que todas tienen los mismos asis command y no y luego después otras pues tienen otro otras pasivas dichas dichas pasivas van nos darán diversos bufos que bueno aquí está en inglés así que lo que haré será dejados una lista sobre los efectos que hace cada uno y así lo tenéis más facilito y luego después tenemos las habilidades que también son aleatorias entre entre las unidades las cuales las podemos mejorar con el skill upgrade no sé cuál es el nivel máximo porque hasta el momento pues no he subido ninguna pero como veis requiere estas cositas de aquí que se consiguen pescando peces únicamente y con respecto a lo que es el mejor team pues bueno eso depende de cada uno es ir buscando combinaciones y ver cuáles son las que mejor va funcionando tenemos un límite de unidades por lo cual una vez que hacemos ese límite pues lo suyo será ir eliminando unidades que no nos sirvan o que directamente ni usamos y esto viene a ser todo con respecto a star master ahora a la hora de llevar nuestros personajes los suyos que nos centremos en aquellos que puedan aplicar de bufos sobre todo ya que si bien los bufos no nos van a servir tanto en este modo los de bufos aplicados a los enemigos pueden ser dos útiles útiles para las unidades que llevamos con nosotros ya que pueden sacarles provecho para causar más daño o tener a los enemigos más controlados ya sea con una reducción de resistencia elemental sobre todo cinética porque la mayor parte de unidades hacen daño cinético o bien cositas como una efectos de congelación parálisis para la integración etcétera para tener a los enemigos más vulnerables en cierto modo pero que a personajes como akashia kaguya una cara amenaza con el oscordón twilight para aplicar esa reducción de resistencia cinética puede ser personajes interesantes lo que en la lista miércoles incluso puede tener cierto preso aquí pero bueno es ir viendo personajes y montar un equipo que pueda dar soporte a las unidades y así potenciar el daño que puedan llegar a hacer así que nada chicos hasta aquí sería este vídeo sobre el modo star master y lo de siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle manita arriba podéis suscribiros y que más noticias sobre este canal y darle a la ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos y y y y y y y